Música Música Fíjate que a mi también ya me dio hambre Pero ahorita creo que vamos a dar lástima ya Aquí se ve como que no son indultados De aquí y para allá Música 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 ¿Qué más atarrayasos quieren en estas filapias para que salgan? ¿Vamos? No, 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 no. ¿Qué más atarrayasos quieren? ¿Qué comereros? ¡Qué lindo! ¿Vieron las veces pasadas? ¿Cómo voy a tirar que chihuahua? ¿Vieron para el barrigal? ¿Pero Pipe va sacando? Cada atarrayazo saca. ¿Quién? ¿Pipe? Viene de suerte. A ver cómo estará ese río, hay de clarito, voy a verlo. ¡Ahí sí! Bueno, falconeando. Me ponen ahí en esa parte del entablo. Puta. ¿Ya paliaron aquí va Felipe? Sí. ¿Vamos a verlo? Vamos a verlo. Vamos a verlo. ¿Y va a ir aquel paredón? No, ¿cuál paredón? ¿Te quería ir? Yo lo voy a bajar para la tarde. Con la cosita voy a agarrar. No, no, no. ¿Ya le cayó Pipe? Ya. Hasta aquí vino a sentir un pomodero. ¿Una agarrado? Una. Una tilapia. Una. Una. Un pomodero. Un pomodero. Un pomodero. lo voy a hacer no hay nada mire esta quemado ah pues si son pocas hay unas grandes pero hay pocas solo una de verdad no hay algo quemado si suerte de ustedes pero allí hay comederos por qué no se puede llegar a los palos ya lo hemos tratado esta hondo debe estar hondo aquí hay comederos hay comederos aquí hay aquí hay vamos a ver cuántas ha dejado Felipe aquí no hay un montón de pollo mira si me va a pringar bien se siente cuando la atarraya pasa en una pileta hay ha dejado barrido Felipe no hay no hay pollo si es el pileta piso y es el que cuatro fuera no lo viste no hay ahí adelante la churumbo pasa un animal algo grande es un palo ya va a salir la burbuja allá allá y este enano fiestero nunca vino es un palo los troncones hay donde ir a meter las manos solo un palo hay aquí no gracias a ver Juan no pasaste encima maniaco la mano se me pone que este modesto quiero dejar a aquellos allá al otro lado ten cuidado que el varejón está fino ya fue ya lo oí ahí está algo fíjate vi algo más o menos es un palo osadita vos bueno pero no es mentira vos no te dije ahí está ya puedes mi amor yo no yo no pero yo me imagino que para que lado se fueron a pescar aquellos no creo que se haya salido todo tan temprano ay dios yo creo que estos allá deben estar junto con la hielera echándose las cervezas así como es y atagán no bueno Tuli también iba con él ah yo se lo vi en la canoa por eso pero tú le das acá van a ver aquí está este lado este enano blanca nieve y los siete enanos no volvió pero va a hacer costel ahora ay el sangre se lo voy a dar se lo va a hacer se lo va a hacer si ah ahí estaba la tilapia ay ya sale ya va a salir acá abajo le puse la pata en el comedero ah pero no estaba al comedero si le puse la pata ahí estaba la tilapia seguro por dios por dios mira mira mentirosa que eso mira que te voy a ponerla mira tronco que 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 crees que es miro tronco no me andas dando paja vos hombre vamos a ver mierda me andas dando paja ay no que panzota esta grabando si esta grabando si de dia de rato ah por que iba a le va a mentar asi que paso loma nada 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 hoy si hallamos una bola va a ir a sacarlo oye? no y modesto que onda? entiendo que lo fue de harvard pero no volvió con pasión daba a hacer un mandado modesto que es eso? hay poca que se escomideros y por aquí se escomideros oye? oye? ya los arrasaron los no, este problema es que cuando apalean la tilapia se quedan cerrados a rato sale de vuelta si se fijo usted los canoguerras es poco lo que agarran babo es poco lo que le salen a nada yo creo que modesto esto lo voy a tirar allá por coyotes quizá porque no se mira por todas vamos a tirar las piezas que se han hecho hay que uno y grande ay dios mío que hacerlo doggy hay que hacerlo hay que hacerlo doggy se esta ahogando chucho es la del maletín no en serio es la del maletín no lo dijo bromeando en serio que esta ahogando querían ver el ganador del maletín probablemente no hay garantía pero cuarta y media como cuarta y media como casi las dos cuartas si por un poquito que animal si aseguran esta es una leona a tratarlo ahí a ayudarle porque ya no puede ir si mire mire felipe donde va esta pacho donde va felipe allá en medio en medio se supone que esta cuando no hay por donde sale si no hala ya la tiene asegurado si deja de escapir agua mita mita si no le va a pasar nada mas lo mas que le va a pasar es una cucharada de aceite te va a chingar la cara mira como para las espinas viejo esta bonita y falta que ver como viene la atarraya te gastas algo yo voy a comprar pescado por fin por fin agarramos una ya teníamos rato y el enano fiastero no vino blancanieves y los 7 enanos le vamos a decir le cayó agua una gotita le voy a poner pausa para limpiar y seguimos señores tengo dos horas de grabación una hora con 48 minutos para grabar todavía en esta casa no algo cargadas acá no acá ya con la atarraya tan corta no me agarran estaba chiquita por las plomas aquí está tengo bien entrenado mis perros muy bien por las noticias que trae te has visto en la de chota cuando vienen así sabe estar como así así como está ahorita amarilla así es porque cuando viene esta buena parecida como andaba esa burbuja no estaba muy bien pero en el rincón esta brita la brita la brita no está tan bueno no está tan bueno hay que darle por la ropa porque va si mira ahí a la orilla una orilla hay que ver y ahí es donde fuimos nosotros al frente de donde don Necta que dicen pecta es la cosa ya está seco ahí estaba bonito aquel día yo me eché bloqueador en las manos pero me viene quemando el pellejo de las manos se preguntarán que es un chiribisco un chiribisco es como un palito delgado una ramita una ramita porque mira las niñas de marañón con más de los dedos es fácil me gustaría que nos echáramos de ir a buscar si deja negro ¿de qué buscar? todo el pellejo semillas semillas de marañón es el aceite que tira como estaba bicho si hemos hecho también no lo fuimos aquel día yo me arrojé semillas no se alcanzan a recoger está chivo de ir a recoger y después cocinarlas y sacarlas grabar oye en la casa mañana van a hacer marquesote y pan de torte ¿ah sí? el pan de torte es bueno marquesote no es muy fanático porque si no lo saben hacer huele a puro huevo ¿qué huevo? por eso pero bien hecho no le sentís el chiquillo para que lleva esencia de vainilla salgamos y montemos la canola y nos vamos ya vi que no hay nada aquí solo dos vamos allá aquí vamos aquí vamos 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 ¡Gracias!